Buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo de War Thunder en esta ocasión y como vengo diciendo siempre siguiendo la línea que llevo hoy os traigo otro antiaéreo en este caso americano el M16 bueno pues como veréis el M16 a diferencia del M13 es el mismo estilo de vehículo creo que incluso es el mismo vehículo lo único que cambia como veréis es que pasamos de dos ametralladoras pasamos a cuatro y como veréis aquí son el mismo calibre del 1270 x 4 lleva 4800 disparos una cadencia de 576 disparos por minuto que vuelvo a decir muy rápida y como veréis es el mismo vehículo que el anterior solo que le han cambiado la montura antiaérea por lo tanto es el doble de potente al llevar el doble de ametralladoras y bueno en este caso el servidor de la ametralladora va encajado aquí dentro como veréis ahí hay un asiento aquí va metido el tío que yo no sé vamos eso como tuviera que ir ahí todo el rato el pobre le iba a dar un chungo ahí y metió un cajonado y bueno es básicamente o si os fijáis en la misma ametralladora solo que con el añadido de estas dos supletorias de arriba si os fijáis el anterior era solo las de abajo y esta le han añadido dos más entonces el mismo vehículo si os fijáis es el mismo modelo el otro era el M13 MGC y este es el M16 o sea el mismo vehículo prácticamente es el mismo solo que ha aumentado lo que viene a ser la potencia de fuego de la antiaérea y bueno como veréis este es el vehículo está bastante bien además con cuatro ametralladoras esto es una trituradora vamos esto dispara que es una maravilla y bueno ahora echaremos la partida como siempre para que lo veáis en funcionamiento y bueno este es el vehículo y bueno vamos a empezar una partidita para que lo veáis y bueno empezamos bueno gente ya estamos en partida como veréis dominación cárpato y bueno la munición que llevo en este momento ahora mismo la que puedo sacar es la predeterminada vale que lleva bala antirrundaje, incendiaria, antirrundaje, incendiaria, antirrundaje, incendiaria, trazador y bueno como he dicho lleva cuatro ametralladoras o sea y es bastante potente y en este rating o sea como habéis visto es un grado 2 de rating 2.3 y bueno esto con 28 o sea 500 metros 26 milímetros de penetración va bastante bien o sea con aviones es una trituradora de aviones y contra vehículos de tierra es como toco las antiaéreas depende de como les pegue depende de la distancia depende de muchas cosas vale y bueno vamos a ver donde nos colocamos como veréis como dije antes ahí veis al colega y metido que parece una sardinilla en lata el pobre me recuerda a lo de Star Wars a lo de los pollos esos que iban así os fijáis el morro parece el de Star Wars ahí el tío montado yo creo que sí que se inspiraron en esto para hacer las máquinas estas los AT-AT y bueno vamos a ver por donde nos vamos siempre pero bueno que tiene este antiaéreo que a diferencia por ejemplo de los primeros rusos o de los primeros alemanes el servidor de la ametralladora está bastante bien protegido ahí metido y bueno aguanta lo que viene a ser los disparos de ametralladora de cazas enemigos así que bueno vamos a buscar un sitio así medio que que estemos algo conocido del fuego enemigo y bueno aquí lo que pasa es que aquí el problema es que desde ahí como asome algún tanque nos puede de esta zona hay que tener mucho cuidado sobre todo donde yo estoy hay que estar pendiente de ahí porque por ejemplo ya lo que es A y lo que viene siendo B que está por ahí detrás aquí no hay problema el mayor problema B podría venir desde ahí arriba de hecho ya tenemos un vehículo ahí arriba vamos a dispararle un momentito a ver si le hacemos algo que de momento no le estamos haciendo nada ahí vemos otro antiaéreo que ya me está disparando me ha matado con un solo vamos a ver si no viene de vuelta a ver parece ser que aquí ya no nos ven como os he dicho había que tener mucho cuidado con ahí arriba me han tocado bastante lo que viene a ser me han matado a uno de los conductores lo veis ahí a la izquierda abajo vale va a salir un caza a ver si lo podemos enganchar a ver donde sale ahora hay que estar atento al mapa como ya te digo y nos indicará el mapa la flechita roja de donde viene vale efectivamente un antiaéreo o sea un caza un así japonés vamos a esperar a ver si le hemos dado varios impactos sigue volando sigue volando está recargando como veréis el tiempo de recarga de la cinta es bastante largo vale perfecto aquí tenemos algo ya que viene por aquí está marcado pero no lo vemos vamos a descambiar el sitio porque aquí nos van a surgir corre 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 como habéis visto dispara muy bastante bien no sé, hemos despedido ya un caza y tal vamos a ver si se nos ha estafado y esos otros antiaéreos no se nos han puesto tiro nos van a dar la cinta vamos a darle a la cinta, no va a dar no va a dar vamos a darle a la cinta no va a dar nos van a dar un poco por aquí estamos más un poquito que estoy subiendo como veréis tiene una rotación de la rojeta bastante rápida o sea, no va muy bien la rotación de la rojeta Y después nos vienen problemas de, por ejemplo, como otro vehículo de que le estorbe la cabina y nada, o sea, gira perfecto a un lado a otro, o sea, es un pedazo. Caza va a salir por aquí, hay que estar adentro del mapa, y a ver si lo podemos retirar, vale, viene por aquí también, por aquí, vale, ahí está, hacemos zoom, como siempre digo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.